Buenos días, mi nombre es Santiago Rojas, vivo en Nueva York desde 1996. Hoy, 12 de agosto del 2013, le hago la más atenta y urgente invitación a usted, señor Andrés Manuel López Obrador, para que se una, se sume a la Iniciativa Ciudadana por la Defensa del Petróleo. Como usted bien sabrá, el día de hoy, lunes, el señor Enrique Peña de Santa Ana estará presentando su propuesta de privatización de Pemex en Los Pinos, y esperar hasta septiembre como usted propone, considero de que es darle tiempo a ellos para que sigan haciendo sus porquerías y sigan vendiendo a nuestro querido México. Ya basta de luchas aisladas, ya basta de buscar protagonismo, ya basta de hablar y hablar, ya basta de no hacer nada, señor. Es tiempo de que usted haga uso de su poder de convocatoria, es tiempo de unir fuerzas, es tiempo de dejar de lado los protagonismos, es tiempo de corresponder al pueblo, todo ese apoyo que le ha dado, al menos a lo por mí, yo lo he apoyado desde el 2006. Ahí está la invitación, señor. Es tiempo de actuar, es tiempo de defender México, como usted siempre pregona, y es tiempo ahora, ahora es el tiempo. Gracias.